Bueno, la audiencia fue el día de ayer miércoles, donde intervino por parte del Club Deportivo Maratón el abogado Noé Inocente y entiendo en representación del futbolista el abogado Belarmino Reyes. Así que en el caso del representante de Real España, pues mantuvo su posición de dejar establecida la demanda, por lo tanto el siguiente paso es la otra audiencia de controversia, que está fijada para el 24 de este mes. Sí, bueno, en representación del Maratón ya está designado el abogado Noé Inocente, en representación del futbolista el abogado Belarmino Reyes y entiendo en representación del Club España, pues el señor Astor Enrique. Bueno, miren, nosotros como club no nos podemos dar aludidos, por lo tanto entiendo que el señor Astor presentó una demanda en contra del Maratón de 500 mil empiras. Obviamente no vamos a presentar una contrademanda contra él. Y en el caso de Selvin Guevara, pues el abogado tiene todas las herramientas y todas las pruebas necesarias para que le favorezca el dictamen. Así que va a ser un tema que se va a dilucidar muy a lo interno y esperemos que el TAP tome la mejor decisión en la parte legal y en la parte de justicia. Sí, ya eso lo va a manejar el abogado, pero sí vamos a superar una contrademanda contra el señor Guevara, en vista de que, perdón Enríquez, en vista de que hay algunas situaciones que no compartimos, no puede llevarse de encuentro una institución en escrito, por más que sean privados, y yo creo que también hay que sentar precedentes en esto. Así que nosotros vamos a hacer todo lo que corresponde. Bueno, donde hablan de que nosotros cometimos un perjuicio de manera consciente en contra de, por los derechos del jugador, en este caso por los derechos de imagen del futbolista, yo siento que el jugador se va a quedar aquí. Todos los argumentos, todas las pruebas son contundentes, más lo que están preparando los abogados y todo el análisis que le ha dado, no nos cabe la menor duda que el jugador va a quedar en maratón.